Muchos vecinos, muchas gracias al compañero de la institución provincial, compañero de trabajo del municipio. Muchas gracias primero que nada a los vecinos y agradecerle también el tema del aguante sobre estas titularizaciones de la vivienda. También quiero agradecer al señor Unoporiano. Gracias por tenerme en cuenta y por ponerme en un lugar que son momentos difíciles, pero lo sabemos trabajar en conjunto y le vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. También quiero agradecer al doctor Jarrajal, que gracias también por estar y poder seguir trabajando para más titularizaciones. Bueno, nada, esto es un trabajo de muchos años, en donde desde el 2015 en adelante nosotros empezamos a trabajar sobre titularizaciones, en donde tenemos vecinos que lo hemos visto varias veces en la oficina para preguntar y ir viendo cuándo llegaban y cuándo llegaban. Y bueno, tenemos un proceso administrativo también que lleva más allá de lo que uno puede atender en la oficina. Estamos muy contentos, hoy se entregan 11 títulos, en donde, como siempre dijo el señor Intendente, que el título de una propiedad es lo más importante que nos puede llegar a pasar en la vida. Así que yo le agradezco a los vecinos por el aguante, le agradezco también a todos los que están trabajando sobre las titularizaciones. El tema de las titularizaciones viene primero una cancelación, donde tiene su proceso administrativo, donde estos 11 títulos que vamos a entregar ahora, lógicamente ya pasaron el proceso. Así que bueno, no lo quiero extender mucho, solamente agradecimientos, sobre todo a los vecinos, por el aguante. Y bueno, seguiremos trabajando. Algo seguido hace lo propio el señor concejal José Caliba, cargo del Poder Ejecutivo Municipal. Buenos días a todos, buenos días. Acá gracias Carlos por la invitación, a Bruno, nuestro Intendente. Dos cosas para destacar. Primero, como bien decía Carlos, la gran satisfacción de ver a nuestros vecinos acá, recibiendo un título que es que es, ahí hablábamos hace un rato cuando los estaba saludando, cerrar etapas, ¿no? Lo importante es que ir haciendo estos cierres de etapas que uno por ahí en la juventud no se lo plantea. Son viviendas que vienen desde hace años, que se han sido adjudicadas hace muchísimos años. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, uno ve llegar su factura y dice, titular y PPB. Y eso genera un algo ahí que uno le dice, tengo que cerrar esta etapa, ¿no? Y hoy que después de esto le llegue y diga su nombre y apellido, poder recibir ese título tan esperado, la verdad que para usted debe ser una satisfacción enorme. Y lo otro para destacar es el trabajo en conjunto que se hace desde la institución municipal con las distintas delegaciones de la provincia de Río Negro. Que es la única manera y la forma en que uno debe trabajar para el vecino es juntos. Y creo que de eso se ha hecho un gran ejemplo de esta gestión desde el 2015 con distintas delegaciones. Y la verdad que da satisfacción. Da una satisfacción y uno puede andar y caminar tranquilo por la calle de todo lo que se ha ido haciendo en muchísimos aspectos. Y eso a uno lo enorgullece, lo enaltece. Y ver al equipo hoy presente también aquí acompañando a los vecinos es importante. Así que sigamos trabajando de esta manera. A los vecinos mi mayor felicitación por haber seguido, haber insistido, haber hecho este esfuerzo. Y también al privado, ¿no? Por ejemplo, aquí el escribano, con ese sentido social que trabaja esta escritura es importante. Porque bien podrían haber estado acá y está acá. Y habla también de que trasciende la cuestión del servicio que brinda de su profesión y la remuneración que vaya a recibir por eso. Es la mejor manera de trabajar para nuestros vecinos. Y mi compañero acá, Carlos Pérez, te agradezco nuevamente la invitación. Le agradezco la invitación y bueno, que siga trabajando por este camino que va muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.